¿Cuál es la mística para crear estas obras de arte? Bueno, en realidad esto es un panorama de elementos, primero que nada me gustaría hablar de la significación, de la significancia que tienen estos símbolos para el pueblo huichol. Vas a mencionar que estas técnicas, sobre todo el pegado en cera, tanto de estambre como de chaquira de vidrio, son técnicas que tienen cerca de 3200 años de antigüedad. En realidad, anteriormente se empleaba siempre la cera de abeja en pequeños bules o tecomates que se adornaban con los dibujos sagrados, ¿no?, que ya comentábamos, para venerar a los dioses. Es una especie de ofrenda. Anteriormente se empleaba el maíz de los cinco colores, granos de maíz y conchas y cuarzos. Es a partir más o menos de la década de los 40, 50, que por iniciativa presidencial se envía la chaquira de vidrio y el estambre de colores a la Sierra Huichola para fomentar el trabajo artesanal. En este sentido, estamos hablando de que a pesar de ser una técnica muy antigua, se ha adaptado a materiales contemporáneos, pero su significado no ha variado en lo más mínimo. En ese sentido, podemos ver elementos mostrados en las piezas de arte que también se encuentran hoy en día en los elementos rituales del pueblo huichol. Incluso, bueno, pues los mismos artistas tienen que acudir periódicamente con el chamán o el maracame a solicitar permiso, ¿no?, a pedir permiso a estas deidades para poder plasmarlas en figura. Exacto, y eso es la riqueza también de esta cultura, que precisamente no se hacen las obras de arte por hacerlas, ¿no? Tienen su significado, como ya lo mencionaste, y imagínate poseerla, también hay que conocer esa historia, que también en arte ya huí, lo pronuncie bien, ya huí, ya huí, vamos a conocer, ¿no?, saber qué nos llevamos y qué significado nos llevamos. Podemos a lo mismo lo que es la naturaleza, lo que es el planeta, lo que es nuestra vida, el permiso a nuestras deidades, a la naturaleza misma. Recuerdo el domingo, conocimos a dos grandes amigos que yo siento ya así, este, perdón el nombre, ahorita se los digo, cuando subieron la montaña, ¿qué hicieron ellos? Pedir permiso para subir la montaña, ¿sí? Y eso es muy importante, muy interesante, porque la cultura es eso, ¿sí? El respeto. Exactamente. Y cuéntanos, Jorge, un poquito, brevemente, cómo llegas, siendo antropólogo, bueno, también va de la mano, pero cómo llegas a conocer la cultura de huichola. Claro, pues bueno, esto es como todas las personas que tenemos algún contacto con la etnia huirrarica, es una situación, pues un poco de suerte y también de compromiso, ¿no? Yo soy nacido en el estado de Jalisco, en Zapopan, en Guadalajara, y digamos que toda la vida tuve contacto con estas formas artísticas. Sin embargo, bueno, es más que nada por conducto de mi tío, ¿no? Que fue oficial mayor del Instituto Nacional Indigenista en la década de los ochentas, que tuve un contacto directo. Ya posteriormente, bueno, con el maestro Gregorio, somos ya amigos, compadres, ¿no? Ya tenemos un largo trecho caminado. Y sí quiero ser muy puntual en un elemento. Mucha gente suele no ver con buenos ojos la relación, ¿no?, entre los pueblos autóctonos. Y los mexicanos hoy en día, nosotros como mestizos. Sin embargo, finalmente, pues es esa la riqueza del proyecto de Arte Yahuí, en donde se trabaja de la mano con los artistas para poder llevar su obra a, pues ahora sí que a un público mucho más extenso. Ya que muchas veces nos topamos con la desgracia de que hay igual obras de arte de un exquisito valor, digamos, no solo espiritual, sino también estético, que por desgracia se pierden por estar en la sierra, por no poder transportarse. Así es. Nosotros, bueno, somos productores, no somos reventa. Y es gracias a esto que ofrecemos con todas las piezas de galería un certificado de autenticidad que lleva la firma de cada autor, así como una garantía de reparación de por vida. Esto con la intención de que las piezas, pues, no se pierdan, ¿no? Y que además ayudemos al productor. Por supuesto, eso es, ahora sí que la primera línea. Exactamente. Nosotros, bueno, trabajamos con ellos en un sistema llamado doble pago, en donde inicialmente pagamos a cada uno el precio que ellos fijan por su pieza, se pone en exhibición la pieza y posteriormente, una vez vendida, se les otorga el 40% del total de venta. Este sistema, bueno, es novedoso, ha causado furor y por suerte ahí tenemos ya un gran cúmulo de artistas que quieren laborar con nosotros. Qué bueno. Es importante porque esta difusión, pues, tiene que ser constante y el trabajo, pues, no es fácil, ¿verdad? Y además la difusión, como lo hablamos, fuera del aire, que sea a nivel Distrito Federal, nacional, porque lamentablemente, bueno, estando en el Zócalo de la Ciudad de México, pues, llega gente extranjera, que está muy bien, pero deberíamos enfocarnos más también nosotros como nacionales a comprar y adquirir y admirar este tipo de obras de arte. Yo creo que nos falta, Jorge, el conocimiento a los mexicanos. Es el plus que nos va a dar Arte Yahuí. Exactamente. El conocer más el por qué y el cómo. Claro, y que en realidad, bueno, como comentábamos previamente, los símbolos que son sagrados para el pueblo huichol son elementos con los que nosotros convivimos diariamente, ¿no? El maíz en nuestros tacos, ¿no? El nopal. Los animales. No se diga, obviamente, el águila en nuestro escudo. Elementos que nosotros tal vez tomamos por, como ya por, por sentado. Como un mes, ¿no? Y que ellos no solo abrazan como entidades protectoras, sino que les pagan respeto, ¿no? Y cuéntanos alguna experiencia que has tenido a lo largo de este primer aniversario de Arte Yahuí. Bueno, pues, por suerte han sido muy gratas, muy gratas experiencias, sobre todo en el apoyo a los artistas. De verdad que esto es algo que a nosotros nos llena muchísimo. La verdad, sí. Porque hoy por hoy, en las mismas comunidades, Arte Yahuí ya es conocido, ya la gente ya sabe que cuando acuden a nosotros, primero que nada, pues, van a participar en un sistema muy, muy benéfico, pero sobre todo que se va a perder el anonimato del arte, ¿no? Cada pieza tiene su autor y su procedencia, y esto es algo, pues, que sí, sí, no puede pasarse desapercibido. Exactamente. Nuevamente, hay que ir a, ¿dónde? A Arte Yahuí, por favor, estamos en Madero y Zócalo, la calle es Montepidad número 15, y, bueno, también pueden visitarnos vía, vía internet. Nuestra página es www.arteyahui.com o, igual, arte-yahui.com, ahí podrán conocer las piezas nuevas que se están subiendo, los artistas más en boga, y, pues, sobre todo nuestras actividades. ¿Y el aniversario, el día? El día miércoles, miércoles 11 de junio, a partir de las seis y media de la tarde los esperamos, para que, bueno, pues, se deleiten con, sin duda, sin temor a equivocarme, el arte más exquisito de la cultura huichón. Revista SAC va a estar presente, y en cada compra de ustedes, vamos a obsequiarle una revista, dos o tres, según su compra, les damos hasta la opción completa. Claro, siempre y cuando mencionen que lo vieron encaminando con SAC, ¿verdad? Claro que sí. No va a haber de otra, porque tienen que hacerlo. Por supuesto, claro que sí, para ese día tenemos un 15% general, para todas las personas. Iba a ser 5. Y, bueno, pues, el 5 se los ponemos, quien venga de su auditorio, le damos el 15 y su revista. Ahí está, así que, bueno, no va a tener pretexto de decir, está muy caro, no, ya está más barato, y van a tener el 15% de descuento, su revista, y, bueno, el conocer más esta cultura y tradición, con la música, porque yo no he escuchado música, este, huichón. Bueno, pues es algo muy padre, espero que nos acompañen. No, 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 no están ahí. Sí, tenemos que ir a ver, a visitarlos y, obviamente, a felicitarlos por este primer año, que sean muchos más, porque realmente vale mucho la pena, como decías, ¿no? A veces nos encontramos con tiendas de artesanía que son reventa, entonces, ahí, lamentablemente, beneficiamos a quienes no producen, ¿no? A lo mejor tienen algún porcentaje, pero en esta galería, que es Artella Huí, van a poder apoyar a los artesanos huicholes. ¿Hay artesanos huicholes también? Claro, por supuesto, de hecho, todas las mujeres de la familia del maestro Gregorio, de la familia Barrio, son quienes realizan el trabajo embordado. Vas a mencionar que los bordados huicholes se caracterizan por complejos, estamos hablando que una pieza de esta talla, con el trabajo que vemos, puede llegar a tomar hasta tres meses de trabajo diario, ¿no? Estamos hablando de cerca de unas cuatro horas diarias, entonces, pues, bueno, el poder reconocer no solo el valor estético, sino también espiritual, ¿no? Y simbológico de estas piezas, pues, es lo que realmente les confiere su conglomerado de arte, ¿no? Exacto, y la verdad es que es una joya tener una artesanía huicholes. Yo tengo una pulsera y un como tipo collar, que la verdad es que me gusta ponerlo, pero como que lo cuido mucho, ¿no? Porque es como que, es otra cosa, ¿no? Tener, además de artesanía, el significado, como lo hemos mencionado, y es muy valioso esa parte. Y hablando de todo lo que estamos platicando, gente de Scutzingo, me regalaron también a mí mi medallón, y me hicieron el nombre, entonces, imagínate también. Sí, esto es algo como que quieres que sea parte, ¿no? De ti, y sí, lo lucimos, pero más que lucirlo, es como también conservarlo como parte museo, ¿no? Casi, casi, porque son piezas únicas que ustedes van a poder adquirir nuevamente si van a la Galería Arte Yahui. Sí, vayan al aniversario, visítenlos, pidan su descuento en Caminando con Sac, y bueno, ¿qué más que nos invites tú, Jorge, para que vayamos? Por supuesto que sí, pues bueno, también ahí pueden ustedes ver al Maestro Gregorio, que trabaja en la Galería In Situ. Entonces, pues para que vean cómo él crea sus obras, ¿no? Que a pesar de tomar obviamente un tiempo extendido en su elaboración, pues son dignas de museo, como lo comentas, a pesar de que es una cultura más que viva, ¿no? Exactamente. Pues amigos, nuestro segundo corte, gracias, y continuamos. Sí, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias a ustedes, por invitarme. Y ahora sí, no se pierdan el próximo bloque, también no te nos vayas, Jorge, porque vamos a escuchar a la auténtica sonora mezcalera. Nos regresamos. Caminando con Sac. Caminando con Sac.